Bueno, solamente quiero pasar por aquí para hacerles saber que en Target hay bastantes productos que están en clearance, están estas bolsitas que estaban en $15 y están ahorita en $10.48, hay varias, están muy, muy, muy bonitas, miren por ejemplo también hay estas que están así como transparentes y estaban en $7.99 y están en $5.58, por aquí también hay varios productos que quiero mostrarles, estos productos también de la marca Revlon, antes estaban en $8.99 y ahorita están marcando $6.28, aquí también hay otros productos, estas máscaras de pestañas también, no están muy, 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 como el precio muy bajo, pero de todas maneras, miren por ejemplo esta de aquí dice $5.99 y ahora $4.48, pero aquí tenemos esta que ya tiene otro precio encima, que de $6 está en $2.98, esta son las mismas, pero revisen bien siempre, a veces las vuelven a remarcar cuando no ponen más precios en clearance y también por acá tenemos estos productos también de la marca de Revlon que igual están a mitad de precio, están en $15 y ahorita están en $7.48. a estos también que son los primeros que son para el rostro también, $11.99 y ahorita están en $8.38, aquí también hay varios, varios, varios productos que están incluidos, también son de la marca de Revlon, estaban en $8 y ahorita están en $5.58. estas esponjitas de aquí de la marca de L'Oreal están en $7 y están ahorita en $3.48, chequen muy bien en todas sus targets, hay muchísimos, muchísimos productos que están en clearance, miren por aquí también hay esos delineadores de L'Oreal, acá hay otros también, así que si es que ustedes tienen cuponcitos o necesitan algo de estos productos, pues es su oportunidad de venir a comprarlos, también tenemos estos productos de aquí de la marca Maybelline que estaban en $9 y están ahorita en $6.28. si es que ustedes por ahí tienen algún cuponcito que les llegue a adicionar a la casa, pues les puede servir muy bien para estos productos que normalmente son muy, muy costosos, pues comprarlos en precio normal. también hay estos de aquí que son iluminadores, estos están en $8 y ahorita están en $5.58, estos si los he probado y son muy buenos, hay estos de aquí también. bien